Roblox, pero cada segundo me hago más pequeño, empezando con una altura de 992 que sería básicamente traducido al español como un metro 70, 80 yo creo, más o menos. Pero vamos a ver qué tenemos en esta casa de aquí. Encontramos un setup que me puedo poner encima de él y es que estamos grabando un vídeo en un setup mientras que jugamos a un juego que estamos en un setup. Piénsalo. Tenemos en esta zona también pizzas. Mmm, pizzas, ñam, ñam, ñam. Me gusta esta pizza, ñam, ñam. Qué rico, qué rico. Y el objetivo es cada vez que nos hagamos más pequeños pasar a la zona siguiente y siguiente y siguiente hasta acabar en la última que no se ve apenas. Como acaba de hacer esa persona que acaba de entrar a esa zona y yo de momento no puedo hacer nada. De momento en la tabla encontramos a una persona, Noel, de cosplayer, con 12 victorias y 600 de altura. O sea, bastante pequeño ya. Y aquí pone cabina de reclamación, yo si doy aquí, ¿qué pasa? Puedo cambiar el texto. Like, sí, les, esto. Y lo dicho, aquí puedes entrar si tienes un trofeo. No sé para qué se dirá, pero bueno. Más 5 de ganancia. Y aquí tenemos un trofeo. Ojo, una figura de roblos con alas. Bastante guay. Ok, ojo. Acabo de descubrir que tenemos aquí una poción que nos quita menos 100 de altura. Y me la toco. Perfecto. Somos más pequeñitos. Ojo, entramos a la siguiente zona. Nos dan un emblema de zona desértica. ¿Y qué es esto? ¿Y este buen igote pudo llegar a ser así de altura? No me lo creo. Peluche de propietario de Refraction Studios. Mi cola me abandona. No, no me abandona porque le voy siguiendo el rastro. He podido entrar a la siguiente zona que es zona desértica. No sé si tenemos que encontrar algún easter egg aquí o algo. No hay nada aquí extraño. Nada por aquí, nada por allá. Toca esperar para poder entrar. Que creo que puedo entrar, no lo sé, vamos a ver. ¿Ah, sí? He podido entrar. Hemos entrado a la zona espacial. Una zona espacial con cohetes. Ni cola que no te dejo salir. Pues si has podido salir. La tonalidad diferente, bastante oscura. Y pues nada, hay que esperar para pasar a las siguientes zonas. Aunque mi objetivo es ser lo más pequeño y llegar a la altura 1. Hola, mi cola. I love you. No me, no, me está mareando todo. Me abandona. No quiere saber nada de mí esta persona. Te quiero seguir. No puedo seguirte. Me lo impide el cristal. Porque soy todavía muy alto para poder pasar. Aunque si os fijáis, soy más pequeño casi. ¿Un Among Us? Emblema concedido. Pelucha importor. Acabo de encontrar un Among Us. Y creo que el objetivo es en cada una encontrar algún tipo de figurita. Pues a ver si encontramos aquí algo. No encuentro nada por aquí. En la nieve. Nada por acá. Y por aquí habrá algo. Tampoco. Creo que en esta se les ha olvidado ponerlo. O no hay nada, una de dos. A ver si podemos avanzar a la casita de chocolate, miniatura y col. Sí, podemos. Perfecto. Con los chupa chups alrededor. Y a ver si encontramos también la figura. Que tiene que haber alguna figura. A lo mejor no hay nada. No lo sabemos. A ver, a ver. Entramos y literalmente es muy pequeña y entramos como si nada. Nada. Puedo subir a la casita pero no encuentro la figura. No encuentro la figura. Creo que no hay figura en este lugar. Por cierto no he dicho nada pero fijaros en cómo es mi personaje de altura ya. O sea, está súper comprimido pero está muy, muy mamado. Algo raro. Mira este. Sin cara. Ni no. Soy el más pequeño del servidor actualmente. Espectacular. Creo que puedo acceder a la siguiente zona. A ver. ¡Sí! Bueno, golpeándome un poquito la cabeza. Haciendo un poquito de fuerza. He podido entrar a la siguiente zona. Que es la penúltima antes de ir a la final. Pero me voy a quedar a llegar al nivel 1. Eso está claro. A ver si encontramos en estos barquitos una zona donde haya alguna figura. Dudo bastante que haya aquí algo. Literalmente no hay nada. Pues nada. Tocará esperar de los 500 de altura a 1. A ver si lo logramos. Tengo miedo. Esta persona sin cara. Quiere cogerme. Hacerme cosas raras. Míralo. Cómo se gira de extraño. Oh, da miedo. ¡Ah! Fíjate. Si podemos acceder a la siguiente zona. Aunque me voy a quedar aquí chileando. Para conseguir lo que he dicho hace un rato. Red ha dicho que si le tocan, ganan Robux. Pues voy a tocarlo. Ok. Te he tocado y no encuentro mis Robux. Me has mentido. Denunciado. Another three to go. Vale, ha dicho que lo empiezo a tocar. Vamos a ver si puedo tocar a Red. A propósito un juego. Ahí está. Pi, pi, pi. Te he tocado. A ver. I touch. I touch. Le toqué, le toqué, le toqué, le toqué, le toqué, le toqué. Me está mintiendo. Me está haciendo trampas. No quieres regalarme los Robux. Ratón. Fíjate, fíjate. Troll. Esta persona ha dicho que soy demasiado pequeño. You are bad. Le he dicho que es calvo. Fijaros cuando doy un paso cómo se mueven los brazos. Es hiper raro. No puedo subir una escalera. Prácticamente ya. O sea, soy más pequeño que una escalera. Fijaros el tamaño que debo de tener. Para que lo comparéis, más pequeño que una silla. Más pequeño que la mesa del escritorio. Casi más pequeño que un monitor. Nos cuesta andar bastante ahora mismo. Fijaros en el tamaño que tenemos. No tenemos apenas piernas. Se nos complica la vaina ya. Casi más pequeño que la monga. Comparándonos con la roca, somos más pequeños que ella. Esto ya empieza a dar miedo. Lo que sí que resulta raro es que sí que sea muy pequeño, pero la cabeza sigue extremadamente enorme. Salta. Salta conmigo. Yo digo salta. Estoy casi tapado entero en el barco. Esto ya es poca broma. Estamos llegando a la altura mínima del videojuego. Tenemos 18 y voy a esconderme aquí. Y me voy a poner, por ejemplo, que a ver si alguien me encuentra. Les he puesto que me encuentren y que me toquen para conseguir Robux. No hay nadie. Solo mi cola que pueda tocarme ahora mismo. Estamos en la altura mínima. Nadie más puede. No puede tocarme. Le estoy haciendo lo mismo que me ha hecho él. No me puede tocar. ¿Este escito? Qué bonito. No me pueden tocar. Me escondo. Me voy. Y ahora puedo volver a reaparecer. Ahí está. Morimos y hemos vuelto a reaparecer. Bajamos la altura. Y hemos hecho una ganancia que me da el privilegio de estar en este sofá. Viendo a la gente participar. Sin sentido ninguno. Y así es como se vuelve de diminuto a grande. De grande a diminuto. Así que si quieres que vuelva. ¿Cómo ocurre esa persona? Pero bueno gente. Ya hemos completado todo el desafío. Reventad el video, like y suscribiros para más Roblox a diario.